bienvenidos a un nuevo video en este video vamos a ver un metodo para jugar a muchos de tus juegos favoritos usando mando externo el mando que voy a usar es de la playstation 4 pero puedes usar cualquier mando ya sea conectandolo por cable al telefono o conectandolo por bluetooth la explicacion del video sirve en general para muchos juegos android que no permiten el control por mando externo y para explicar los pasos a seguir voy a poner como ejemplo play battlegrounds que esta ahora tan de moda asi que no te pierdas ni un segundo de la explicacion lo primero de todo debemos tener el mando conectado al telefono yo lo tengo emparejado por bluetooth y vamos a usar la aplicacion octopus esta aplicacion esta disponible en google play gratis y como vemos ya nos aparece el juego player battlegrounds y al pulsar por primera vez debemos marcar el permiso de mostrar ventanas emergentes bien a partir de ahora siempre que queramos jugar con el mando siempre deberemos entrar a traves de la aplicacion octopus en la pantalla nos van a aparecer un monton de letras que es el mapeado o la asignacion que por defecto tiene los botones de la pantalla con los botones del mando externo aqui nos aparece la pantalla del comienzo del juego y al abrir el juego a traves de octopus comenzaremos totalmente de cero como si tuvieramos el juego recien instalado asi que tendriamos que volver a introducir nuestra cuenta de facebook para recuperar lo que hayamos avanzado en el juego yo voy a entrar al juego en modo invitado asi que voy a crear un usuario de invitado y bien ahora si os fijais el hombrecillo que aparece desnudo no podemos manejarlo a traves del mando y como vemos no da vuelta no gira asi que pulsamos en el simbolo del pulpo y pulsamos en mode y vemos que esta en modo keyboard es decir en modo teclado asi que lo ponemos en modo gamepad y ahora si que lo reconoce si usas el mando de la play cuando estes jugando no debemos pulsar hasta el fondo la palanca pues el giro como vemos es incontrolable si hay un boton en pantalla que octopus no nos ha asociado al mando externo pulsamos en la tecla key y pulsamos una tecla o una combinacion de teclas yo voy a pulsar en los botones izquierda y derecha a la vez y si nos aparece este mensaje significa que esa combinacion de teclas ya existia para otra funcion del juego pero en este caso no va a pasar nada pues el juego aun no se inicio asi que pongo la tecla encima de comenzar y comenzamos el juego y bueno se trataria de ir asignando botones del mando a los botones de la pantalla aunque por defecto octopus ya nos asigna un monton de botones para las funciones principales del juego si no queremos ver los botones en pantalla pulsamos en el pulpo y luego en settings y ponemos los botones transparentes como ya dije al principio del video este metodo sirve para muchos juegos que no son compatibles con mando externo y como punto negativo la aplicacion tiene un inconveniente y es que con algunos juegos nos va a salir este mensaje de los servicios de google play que de todas formas puede que aun asi nos funcione el juego pero no nos va a conectar a google play juegos asi que no podremos iniciar sesion con nuestro usuario que tuvieramos de antes bueno pues esto ha sido todo espero os sirva este metodo para jugar con mando externo yo me despido aqui hasta un proximo video